¿Cuáles son las clases? Y ahora creo que suba Jorge Domínguez a Tandepu un fortísimo aplauso para él. Y vamos a acompañar a Alberto y yo tocando un tema que solemos tocar, que yo suelo ir a tocar, y los tres hemos ido a tocar en alguna ocasión, yo he perdido pocas en los últimos años, que es el pueblo de su mujer en Antiguidad de Cerrato, en Cerrato Palentino, hay una robería que es la robería de la Virgen de Garón, y allí hacen todavía una bailina, un baile de esos que va avanzando la Virgen y los bailadores van brotando de espaldas, van girando, dando la vuelta a la ermita. Y el tema que se toca es esta bailina, esta J de Garón, que va a dar su trago. Y el tema que se toca es esta bailina, esta J de Garón, que va a dar su trago. J de Garón, que va a dar su trago. J de Garón, que va a dar su trago. J de Garón, que va a dar su trago. J de Garón, que va a dar su trago. J de Garón, que va a dar su trago. J de Garón, que va a dar su trago. J de Garón, que va a dar su trago. J de Garón.